En el marco del año jubilar altagraciano, sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 19 de enero, miércoles de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Agradecemos a todos los que nos acompañan a través de Televida, el canal de la familia. Oramos por la unidad de los cristianos y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Presentamos al Señor los siguientes difuntos. El Padre Nicolás de la Cruz, el Padre Luis Rosario, Felicia Rosario, Ángel María Almonte, Teodora Rodríguez y Rogelio Gómez de la Guarda. Para presidir esta Santa Misa nos acompaña el Padre Alberto Guava de la Diócesis de Filipinas. En este momento reside en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora, Lucernas. Junto a él nos acompaña el diácono Daniel Pérez de la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Puestos de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Estamos unidos, Señor, para alabarte, reunidos en tu nombre, gritando con ardor, reunidos como niños que alegres van cantando, esclamar aleluya al nombre del Señor. Has dicho que en tu nombre barreras se rompían, has dicho que en tu nombre podemos perdonar, has dicho que en tu nombre enfermos sanarían, pues eres Jesucristo, Señor y Mediador. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la escritura, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras o redención. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha con pasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl mandó a llamar a David, y este le dijo, Majestad, no os desaniméis, este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó, No podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y él es un guerrero desde mozo. David le replicó, El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de las manos de ese filisteo. Entonces, Saúl le dijo, Anda con Dios. Agarró el callado, escogió cinco cantos del arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la onda y se acercó al filisteo. Este, precedido de su escudero, iba avanzando acercándose a David. David lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color y guapo, y le dijo, ¿Soy yo un perro, para que vengas a mí con un palo? Luego mardijo a David, invocando a sus dioses, y le dijo, Ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, Tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, Te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel. Y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas. Porque esta es una guerra del Señor y Él os entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, ese salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo. Echó mano al surrón, sacó una piedra, disparó la onda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con la onda y una piedra. Lo mató de un golpe sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su campeón, huyeron. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor, mi arcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me someten los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de verdad. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y ellos les preguntó, ¿Qué es permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y de dolio. De su obstinación le dijo al hombre, extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, pues en esta primera lectura que hemos escuchado, algo en particular, una lectura muy conocida, ¿no? De cómo David, con valentía, pero más que valentía, con gran confianza, con fe plena en el Señor, en Dios, ¿no? Cómo David, pues a través de esta confianza, de esta fe, ¿no? Va y da gloria al nombre del Señor y a su pueblo Israel, ¿no? Venciendo al pueblo filisteo a través de derrotar a este guerrero, Goliat, ¿no? Y es interesante porque la experiencia de la fe, hermanos, ¿qué es la experiencia de la fe? ¿Qué es la experiencia de poder confiar tu vida plenamente en el Señor? Pues es alinear, es unir nuestro deseo al deseo, a la voluntad que Dios tiene para con nosotros. David descubre que esta guerra que él va a pelear no es un proyecto propio, sino que es la guerra de Dios. Dios quiere que su pueblo manifieste su presencia, manifieste su poder. Dios quiere que su pueblo venza a sus enemigos. David, un pobre muchacho, un pastor, ¿no? Interesante. Días atrás escuchamos cómo David fue escogido por el Señor de entre sus hermanos, que eran mucho, mucho más capaces que él, más guapos, más fuertes, ¿no? Sin embargo, cuando Samuel fue a donde su padre Jesús, cada uno de sus hermanos, siete, los rechazó. Dijo, no, ¿dónde está falta? ¿Tienes algún otro hermano? Dice él, sí, un pastor está cuidando las ovejas. Pues a ese es el que el Señor ha escogido, el último. Y por igual, Saúl, cuando viene y ve a David, sí, lo ve con mucho interés, con mucho ánimo, pero le dice, no, mi hijo, mira ese hombre, ese hombre ha sido un guerrero toda su vida. Tú no tienes chance con él. Sin embargo, David no iba por su propia cuenta, no iba por gloria propia, iba en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque había unido el deseo, la voluntad de Dios a su voluntad, a su desear. Y eso precisamente es lo que nos lleva a no mirarnos a nosotros mismos, nuestras capacidades, si somos capaces o no, si somos inteligentes o no, si somos dignos o no. No, 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 hermanos. Eso nos lleva a ver, ¿es esto lo que Dios quiere para mí o no? Porque si Dios quiere algo para nosotros, hermanos, por difícil que parezca, por lejos de nuestro alcance que esté, Dios lo dará, Dios lo cumplirá. Pero lo importante es si nuestra voluntad se ha unido a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, vemos como David no se mira a sí mismo, mira a la obra que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque también recuerda lo que ya Dios ha cumplido, ha hecho en su vida. me gusta mucho como dice él, ¿no? En esta primera lectura, que Dios, que le ayudó a vencer a un oso y a un león, le dará la victoria también contra, ¿no? El goleán, contra el pueblo filisteo. Porque también tú y yo, hermanos, estamos llamados, ¿no? En esto consiste también la fe, en tener siempre presente delante de nuestros ojos los memoriales de las obras que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Eso nos lleva a estar seguros, a tener la certeza de que si Dios ha actuado, ¿por qué no va a actuar hoy? ¿Por qué si Dios fue fiel, no va a seguir siendo fiel hoy? Eso nos lleva pues a confiar, a poner nuestra vida en la mano del Señor, en frente de una enfermedad, en frente de un problema, en frente de una situación en el trabajo, ¿no? Que nos sobrepasa. ¿Por qué si Dios ya ha sido fiel, me ha dado pues la vida, me ha dado a mi familia, a mis hijos, mi esposo, ¿no? Me ha dado un poco, mucho material que tengo. Señor, me ha mostrado su amor, ¿por qué no lo seguirá mostrando? ¿Por qué no seguirá siendo fiel? Por eso, no dudo, no me miro a mí mismo, miro a Dios, que me llama a entrar en su voluntad, a unirme a Él a través de mi desear. Por eso, hermanos, yo les invito precisamente a esto, a mirar a Cristo, Él, que a pesar de las persecuciones, de las dificultades, de los ataques, de los desprecios, estaba unido a su Padre al desear a la voluntad de su Padre y por eso no mira a su alrededor, cumple, lleva a cabo la misión de Dios para Él. Por eso, ánimo, hermanos, celebremos esta Eucaristía, en esta misa es donde tú y yo recibimos la confirmación, la certeza que en la voluntad de Dios tú y yo podemos descansar, en la voluntad de Dios tú y yo podemos vencer, que así sea. nos ponemos de pie. Queridos hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada oración respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia sepa oír los gemidos del Espíritu en los hombres de nuestros tiempos y libre de toda obstinación con apertura de una palabra de esperanza a cuantos la necesitan, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor resucitado acoja en su reino a los que creyendo en la resurrección dejaron este mundo y a cuantos murieron sin fe, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros sepamos abrirnos desde la Eucaristía a la fuerza transformante de Jesús, oremos. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos también al Señor nuestras intenciones personales. o Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentamos. Ráximos y trigales esencia de tu cuerpo sangre que hoy se nos entrega para todos comer. Ráximos y trigales presentamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar. Ráximos y trigales presentamos el vino y el pan, tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar. Ráximos y trigales surcos de la esperanza las viñas y espigos convertidas en mancar. Ráximos y trigales son símbolos eternos que serán transformados en tu cuerpo celestial. Ráximos y trigales consagrados en la mesa transformados en panes y en vino de beber. Ráximos y trigales tu cuerpo y tu sangre que hoy se nos entrega para todos comer. Orad hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe tus manos y tu santo sacrificio para la manza y gloria en su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. con senos Señor participar dignamente en estos sacramentos pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu verbo hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz santo 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 es el Señor Dios del universo lleno Dios está el cielo y la tierra de su gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti en el amor bendito del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria de la alianza a ti Señor Jesús este es el sacramento de nuestra fe anunciamos fuerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco Osorio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el reino tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu daos un signo de paz paz quiero darte la paz la paz que Dios nos da que Cristo trajo como un regalo yo quiero darte la paz la paz la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy tinto de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarte comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota en tu trono estás lleno de gloria eres tú fiel refugio mi escudo mi fuerza y mi roca nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota en tu trono estás lleno de gloria eres tú fiel refugio mi escudo mi fuerza y mi roca porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota en tu trono estás lleno de gloria eres tú fiel refugio mi escudo mi fuerza y mi roca oremos oremos confiado con el mismo pan del cielo por jesucristo nuestro señor amén agradecemos al padre alberto y al diácono daniel pérez por haber estado con nosotros a nuestra hermana en la proclamación de la palabra virdalina ten isabel reyes a carlos manuel la soce en la animación musical les recordamos que hoy estamos en el octavo día de la novena en honor a nuestra señora de la alta gracia también les pedimos que se suscriban a nuestro canal de youtube y compartan la santa misa nos preparamos para la bendición el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y os acompañe siempre en la alegría del señor pueden ir en paz demos gracias a dios don maría tú te velas junto a mi y ves el fuego de mi inquietud maría madre enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud ven señora nuestra soledad ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto A nuestro caminar sin ilusión Vení